El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso, no sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento y vamos a darle un fuerte aplauso a la Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este jueves de la decimoprimera semana del Tiempo Ordinario. Y estamos leyendo el capítulo número 6 del Evangelio de Mateo. Y el capítulo número 6 está dentro de lo que se llama el Sermón del Monte. Acabamos de pasar las bienaventuranzas y Jesús sigue hablando, sigue diciéndole a los discípulos cómo es la vida en Dios. Ayer hablábamos de las tres actitudes que debíamos tener, que eran el ayuno, la oración y la limosna. Y entendíamos estas tres actitudes como la manera nueva de relacionarnos. La limosna, la compasión y la generosidad, el ayuno, la disciplina y la oración, la profundidad para estar en Dios. En ese contexto de la oración que hablábamos ayer, es que está inserto este texto de hoy. Cuando Jesús les dice, oren y no oren como los hipócritas, que por decir muchas palabras, creen que Dios los va a escuchar. Ustedes, en cambio, cuando oren, cierren la puerta y su Padre que ve en lo secreto, se lo recompensará. La oración no es extensión, como a veces nos pasa, sino profundidad, hondura. A veces pensamos que por orar muchas oraciones, un librito lleno de oraciones, el Señor nos va a escuchar. Y a veces oramos, y oramos, y oramos, y oramos como loros, porque la idea es terminar rápidamente ese libro de oraciones, pero no hay una meditación, una contemplación, un silencio, una conciencia de Dios en nuestra vida. A veces nos pasa que en la hora santa, no podemos tener un silencio porque ya nos desesperamos. Pensamos que el silencio es algo que nos faltó decir y rápidamente alguien por allá coge el micrófono y empieza a hablar. No. Cuando oren, dice la palabra, no utilicen muchas palabras como lo hacen los hipócritas o charlatanes. Cuando ustedes oren, digan, dice Jesús, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, lo que usted ya sabe. El Padre nuestro, que es la oración por antonomasia, la oración más sobresaliente en nuestra vida cristiana. llevamos rezando el Padre nuestro desde niños. Nuestras mamás, nuestras abuelas, nos han enseñado a orar con esta oración bellísima. y el Padre nuestro viene a ser el compendio de lo que es una relación profunda, verdadera y estable con el Señor. porque si estamos hablando de la oración y la oración está dentro de esas tres actitudes que ayer veíamos, y dijimos que las actitudes son tres maneras de relacionarnos, pues el Padre nuestro será una manera de relacionarnos con Dios, una manera profunda, verdadera y estable. y esta oración para que sea profunda, verdadera y estable, tiene que ser intensa, poderosa y profundamente amorosa. Y eso tiene que ver con entrar en ese estado de oración profunda para encontrarnos con el Señor y no ser como los charlatanes que están parados en las sinagogas o en las plazas y que por decir muchas palabras creen que Dios los está escuchando. Cuando ores, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu propia vida y desde el reconocimiento profundo de lo que somos delante de Dios, elevemos al Señor nuestra súplica, a nuestra plegaria, confiados que Él escucha nuestra oración. En el Padre nuestro, el Señor sabe lo que necesitamos, porque al final del Padre nuestro, termina el texto diciendo, si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del Cielo los perdonará, pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre del Cielo, el Padre nuestro no es solamente una oración que con fe y con devoción dirigimos al Señor. El Padre nuestro tiene como horizonte de nuestra vida a nuestro hermano, a nuestro prójimo, porque el Padre nuestro dice, perdónanos nuestros pecados, como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. el Padre nuestro que puede ser la mirada puesta en Dios, en el Cielo verdadero, nos está diciendo que también hay que redirigir nuestra mirada a nuestro hermano, especialmente al que hemos ofendido, al que hemos lastimado, al que hemos perseguido. Si usted ora, pero eso no recae en su vida, pues la oración queda ahí, etérea. Pero si usted ora, y la oración recae en su vida, anda, vete, haz lo que estás orando. La oración tiene que recaer en nuestro propio corazón, para que eso que le decimos a Dios, seamos nosotros los primeros en ponerlo por obra. Si usted le dice al Señor, perdona mis muchos pecados, cuando usted salga de aquí, ¿qué debe hacer? Perdonar las faltas de quienes lo ofenden. Lo que nos puede pasar, lo vamos a ver más adelante, como estos dos siervos, uno al que el rey le perdonó una deuda grandísima. Y cuando salió del palacio, se encontró a uno que le debía algo mínimo. ¿Y qué hizo? Lo estranguló, lo cogió por el cuello y lo metió a la cárcel. Y el rey lo llamó y le dijo, ¿por qué no hiciste lo que yo hice contigo? Me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿Por qué no hiciste lo mismo? En nuestra vida cristiana, queridos hermanos, no se trata de sabernos muchas oraciones. No se trata de sabernos el tropario completo de la Virgen María o los himnos bellísimos que tenemos a lo largo de los siglos. Se trata de darle profundidad a nuestra vida de oración. Quien ora, vive simplemente la vida de Dios. Quien ora, no tiene más opción que caminar en la voluntad del Señor. Quien ora, entiende que su vida es mística. Y la vida mística es aquella vida que se hace oración. Cuando usted todo lo que hace lo ofrece al Señor. Y tiene conciencia de la fuerza y de la autoridad de Dios en su vida. El que ora es aquel que da a Dios sin fingimiento. Y a eso estamos llamados porque la oración no es un estado etéreo, bonito, algo donde yo me siento bien. La oración tiene que ver con mi capacidad de entrega frente a los demás y con la sensibilidad espiritual frente a la necesidad del otro. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Decimos en el Padre Nuestro. Pues que esta oración que por antonomasia es la oración de la iglesia recaiga en nuestra vida para que nosotros entendamos que el horizonte está en el otro. Amén.